Justicia de la Agencia. Instituciones de seguridad y justicia firmaron hoy un convenio para la implementación de videoconferencias en el ámbito de protección de niñas, niños y adolescentes a fin de fortalecer los mecanismos que garanticen el resguardo de la integridad de los menores de edad víctimas de redes criminales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda Varales, manifestó que con dicha iniciativa busca la protección integral de los infantes y adolescentes por medio de las diligencias judiciales correspondientes con respecto a la competencia de cada institución. De acuerdo con las estadísticas de la institución involucrada en este proyecto, los menores son comúnmente víctimas de trata de personas, violencia sexual, psicológica y maltrato por parte de sus progenitores. Esta forma de entrevista y de en todo caso desarrollar las audiencias van a evitar que en primer lugar tenga, como ya se decía, estar movilizando a los niños y los adolescentes que conlleva indudablemente un riesgo, conlleva también una situación de revictimización que no debe, que debe evitarse por todos los medios y que en todo caso haciéndola in situ permite darle no sólo más celeridad también a los procesos de niñas, sino también evita que los niños y los adolescentes estén sometidos al estrés que esto les ocasiona. De seguir trabajando por la especialización, el acceso de justicia, la coordinación interinstitucional, pero también del registro y los servicios de restitución de derechos para garantizar una justicia efectiva para esta población tan importante para cualquier país, pero para nosotros, para nosotros, nuestra prioridad. También se firmaron las adendas a la Carta de Entendimiento de Apoyo Interinstitucional para la presentación de servicios esenciales. Para TSEA TV Informo, Noe Pérez. Al finalizar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!